bueno muy buenas noches saludamos a todos los amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran dios el salvador el señor jesucristo con ustedes su amigo su hermano al ese rato transmitiendo desde su canal el canal pentecostal la unicidad la única verdad de dios canal de las iglesias del nombre de jesús 100% pentecostal del nombre de jesús transmitimos desde colombia para el resto del mundo invitamos a los hermanos que aún no se han suscrito este su canal pentecostal que por favor se suscriban y le den también el clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones para que de esas notificaciones de los nuevos programas que se hacen aquí le lleguen esas notificaciones listo mis hermanos bueno saludos a todos los amigos trinitarios a todos los amigos vinitarios a todos los amigos testigos de jehová católicos etcétera todos son bienvenidos a este canal pentecostal la unicidad la única verdad de dios bueno como siempre por favor pidiéndoles que compartan estas conferencias mis hermanos compartanla es importante aprender acerca de esto es muy importante de verdad aprender todos los días cómo presentar defensa como nos lo manda la escritura con argumentos con mansedumbre si sabiamente con argumentos bíblicos así debemos presentar defensa de esta doctrina la única doctrina bíblica la unicidad bueno como ya es costumbre pues en nuestro aquí en nuestro canal tenemos estos estos cara cara estos mano a mano de argumentos y hoy tenemos de nuevo como invitado al señor luis calo reyes tenemos invitado al señor luis calo reyes el cual dice él dice él que él muestra en menos de un minuto que la doctrina la unicidad es falsa vamos a mirar cuál es ese argumento del señor luis calo reyes por favor acompáñenme a escuchar sí pero por favor comparta la conferencia dale me gusta y déjanos tu comentario de tu comentario allí pero lo principal comparte la conferencia listo bueno vamos a escuchar vamos a escuchar que dice luis calo reyes que él dice que muestra en menos de un minuto que la doctrina de la unicidad es falsa escuchemos es como probar que la doctrina unicitaria es falsa en menos de un minuto se hace así para los unicitarios la creencia de que el hijo descendió del cielo como persona es mentira en juan 6 38 habla al hijo siendo persona y dice porque he descendido del cielo y este verso 27 vemos que es el hijo del hombre la frase hijo del hombre en el nuevo testamento siempre se refiere al hijo siendo persona bueno si el hijo dijo en juan 6 38 que él descendió del cielo pero si es mentira que el hijo descendió del cielo como dicen los unicitarios entonces los unicitarios hacen al hijo ser mentiroso porque él dijo que descendió del cielo y los unicitarios dicen que esa es una mentira así es como se demuestra en menos de un minuto que la doctrina unicitaria es falsa porque obviamente el que mintió aquí no era jesús son los unicitarios yo les bendiga cómo probar bueno escucharon no el señor luis carlos reyes dice textualmente en base a juan 6 38 que literalmente dice así porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me envió si listo y está hablando del padre efectivamente pero dice el señor luis carlos reyes que los unicitarios reputa a los unicitarios en menos de un minuto y demuestra que la doctrina de la unicidad es falsa porque aquí el que está hablando es el hijo el hijo entonces dice que los unicitarios somos falsos porque negamos que fue el hijo el que descendió del cielo si escucharon eso fue el hijo el que descendió del cielo entonces que nosotros somos falsos y él lo demostró en menos de un minuto quisiera volver a escuchar eso vamos a escuchar cómo probar que la doctrina unicitaria es falsa en menos de un minuto se hace así para los unicitarios la creencia de que el hijo descendió del cielo como persona es mentira en juan 6 38 habla al hijo siendo persona y dice porque he descendido del cielo y este verso 27 vemos que es el hijo del hombre la frase hijo del hombre en el nuevo testamento siempre se refiere al hijo siendo persona bueno si el hijo dijo en juan 6 38 que él descendió del cielo pero si es mentira que el hijo descendió del cielo como dicen los unicitarios entonces los unicitarios hacen al hijo ser mentiroso porque él dijo que descendió del cielo y los unicitarios dicen que esa es una mentira así es como se demuestra en menos de un minuto que la doctrina unicitaria es falsa porque obviamente el que mintió aquí no era jesús son los unicitarios yo les bendiga como probar bueno el señor luis carlos reyes con su argumento él dice que prueba que la doctrina unicitaria es falsa en menos de un minuto que porque el que descendió del cielo es el hijo bueno quisiera reflexionar en algo aquí vamos a reflexionar en algo aquí y es sobre escúchenme bien no hay un solo texto bíblico un solo texto bíblico que diga que hay una persona divina la cual se le llama el hijo el cual haya tomado la decisión de descender al mundo de venir o que la persona del hijo o sea recordemos que el nuevo testamento es el cumplimiento del antiguo testamento si y jesús lo dijo yo vine a cumplir lo que estaba escrito de mí en la ley los salmos y los profetas lucas capítulo 24 verso 44 si entonces ni en la ley ni en los salmos ni en los profetas se halla a una persona divina llamada hijo que haya dicho que él mismo vendría y nos salvaría que él descendería del cielo si no hay la verdad yo quisiera invitar al señor luis que a los reyes esa sería otra pregunta para dejarle a él donde nos muestre en las palabras del antiguo testamento que es la profecía que eso vino a cumplir donde dice allí escúcheme allí bien donde dice allí que la persona divina del hijo vendría él mismo a salvarnos y que él mismo descendería o sea si está cumpliendo la escritura jesús dijo además la palabra que yo hablo no es mía sino del padre que me envió pues es en base a eso que tenemos que probar que una doctrina es falsa es en base a eso no es en base a argumentos propios filosofías propias no es en base a lo que yo pienso no no es en base a eso no es en base a eso si no es en base a eso entonces invito al señor luis carlos reyes que nos muestre en la palabra que jesús vino a cumplir la ley de los salmos y los profetas una persona divina llamada el hijo el cual dijo que él mismo vendría y nos salvaría que él mismo descendería porque lo está cumpliendo aquí lo cumpliría en guan 638 si ahora es de cómo podemos decirlo es o cómo debemos nosotros interpretar este texto entonces cómo debemos interpretarlo o cómo se debe interpretar según la escritura pues ya lo dije ya lo dije debemos buscar en las profecías si en las profecías cuál fue la persona divina que descendió cuál fue la persona divina que descendió tendríamos que buscar allá y decir que esa persona divina iba a descender tenemos que buscar allá será que lo encontraremos si no hay un solo texto que diga que fue la persona divina del hijo la cual es dios que dijo que descendería y lo cumplió en juan 638 entonces debemos buscar qué persona divina pues que dijo que vendría ahora debemos recordar algo que es muy cierto que cuando se refiere al hijo del hombre no se refiere al hijo al dios hijo escuche bien cuando la escritura habla del hijo del hombre señor Luis Carlos Reyes se refiere al hombre al cual llamaron hijo de dios si al hombre del cual llamaron hijo de dios la escritura es clara que solamente a los hijos de los hombres se le llama hijo de hombre si por ejemplo vamos a dar un ejemplo vamos a dar un ejemplo el salmo 8 el salmo 8 dice así dice digo que es el hombre para que él tenga memoria y el hijo del hombre para que lo visites salmo 8 verso 4 a quien se refiere aquí a una persona divina llamada hijo del hombre o se refiere a los hijos de los hombres que es el hombre para que él tenga memorias o el hijo del hombre para que lo visites evidentemente se está refiriendo a los hijos literalmente de los hombres Ezequiel a Ezequiel también se le llamó hijo de hombre era entonces Ezequiel una persona divina para que se le llamase hijo de hombre era una persona divina Ezequiel capítulo 2 verso 1 dice me dijo hijo de hombre de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo entonces vemos que cuando la escritura se refiere a hijo de hombre se refiere literalmente a los hijos que son de seres humanos por eso a Jesús al ser hijo según la carne de David nacido de mujer se le llamó hijo de hombre no porque Dios sea un hombre sino se le llamó hijo de hombre ahora es claro además es claro además que Jesucristo como ese hijo de hombre era un siervo o sea un hombre un hombre al cual se le llamó el siervo pero la escritura lo que me dice a mí aquí en Romanos capítulo 15 verso 8 dice así pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres escuche bien Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión ahora cuando Jesús habla como hijo de hombre está hablando de él como hombre si como siervo y cuando vemos a quien fue que Dios envió evidentemente la escritura lo dice cumpliendo la ley los salmos los profetas que fue a un hombre por eso se le llama siervo Isaías capítulo 61 no lo dice dice esto es lo que el Señor le manda a aquel siervo si que nos habla Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 los sufrimientos del siervo de Jehová Isaías capítulo 42 que habla del siervo las palabras de las cuales el Señor cumplió mirenla lo que el siervo dice dice o se dice del siervo dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me envió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas me ha enviado a quien envió al hombre al siervo me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel si a quien envió me ha enviado el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me envió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos o sea el siervo es el enviado si no una persona divina llamada el siervo el hijo del hombre o el el dios hijo o el hijo de dios no hay persona divina llamada hija de hijo de dios si no hay persona divina ahora dice allí el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha enviado a que a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantos de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel esa es la misión del siervo de Jehová en Isaías capítulo 42 dice el siervo de Jehová y aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones si dice el verso 5 así dice Jehová Jehová Dios creador de los cielos y del que los despliega el que es de la tierra y sus productos el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y por la mano te guardaré te pondré por pato al pueblo por luz a las naciones para que abra los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que mueran en tinieblas entonces cuando se habla del siervo literalmente se está hablando del hijo del hombre o sea de aquel hombre nacido de mujer no de una persona divina llamada hijo de hombre que descendió del cielo no de una persona divina llamada hijo de Dios o el Dios Hijo no que descendió del cielo porque no existe eso se está escumpliendo la escritura se está escumpliendo la escritura si hago una aclaración aquí la unicidad si puede mostrar lo que piensa en base a las escrituras la trinidad como el señor Luis Carlos Reyes no puede solamente filosofar es que una persona divina llamada hijo fue el que descendió donde está eso en la escritura no aparece bueno ya pues sigamos sigamos aquí ahora la escritura me dice a mí y vamos a leerlo que es la persona divina de Jehová la que desciende la persona divina de Jehová es la que desciende a ver vamos a leerlo vamos a buscarlo por aquí permítame por favor yo lo busco aquí a ver a ver a ver a ver yo lo busco aquí permítame por favor yo lo busco mire lo que dice aquí hoy ponlos todos Miqueas Miqueas que es el que promete la venida Jehová el que promete la venida en el capítulo por acá en el capítulo 5 promete la venida de Belén de Judea rodate hija y ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con bar en la mejilla el juez de Israel pero tú en Éfrata pequeña para estar dentro de las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus días son desde el principio desde los días de la eternidad entonces dicen ellos mira allí está allí está el hijo pero miramos quien es el que desciende miremos quien es el que desciende dice Miqueas capítulo 1 verso 2 hoy pueblos todos esta atenta tierra y cuanto hay en ti y Jehová el señor el señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros porque aquí Jehová sale de su lugar de su lugar cuál es el lugar el cielo es mi trono dice ya y por allá dice el 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 proverbista Salomón dice que los cielos son la habitación de Dios tú que habita los cielos y los cielos de los cielos o sea porque es aquí que Jehová sale de su lugar de dónde del cielo y descenderá y hoy hará las alturas de la tierra ¿quién descendería? ¿quién descendería? ¿sí? recuerde que viene el juez de Israel he aquí dice aquí rodéate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara y con vara enrirán en la mejilla el juez de Israel pero tú Belénéfrata pequeña eras para entrar a la familia de ti me saldrás el que será señor Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad ¿sí? sus salidas son desde el principio ¿quién es ese que es desde el principio? Abacú a leerlo por acá permítame por favor a buscarlo Abacú dice capítulo 1 verso 12 ¿no eres tú desde el principio Jehová Dios mío Santo mío ¿no eres tú desde el principio? sabemos que Jehová es aquel que es desde el principio por eso dice Miqueas y sus salidas son desde el principio pero recuerde en la mejilla heredirán al juez de Israel ¿quién es ese? recuerde que Miqueas está diciendo que el que desciende es Jehová pero ¿quién es ese que es el juez de Israel? Isaías 33 22 dice porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey el mismo nos salvará el mismo nos salvará el juez de Israel ¿qué vendría a decir? descendería dice porque aquí que Jehová sale de su lugar y descenderá y hoyará las alturas de la tierra Jehová sale de su lugar y hoyará las alturas de la tierra él es el que vendría y Miqueas en el capítulo 4 así lo rectifica dice en aquel día dice Jehová juntaré la que cogí y recogeré la descarriada y a la que afligí capítulo 4 verso 6 y pondré a la coja como un remanente y a la descarria como una nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre y tú otorre del rebaño fortaleza de la ejeción hasta aquí vendrá el señorío primero ¿quién vendría? Jehová ¿quién vendría? Jehová él es el que desciende no es la persona divina del hijo no es el único Dios el único Dios la única persona divina que hay sí es la única persona divina el único Dios recuerde que Isaías capítulo 63 verso 16 Isaías 64 8 dice que Jehová es el padre Isaías en el capítulo 37 verso 16 y verso 20 dice allí que Jehová es el solo Dios y que Jehová es el el solo Jehová pues es imposible que la escritura nos está mostrando literalmente que el que desciende es Jehová Jehová el que desciende es Jehová pero ¿cómo lo haría? ¿cómo lo haría? ya mostramos que dice que Cristo Jesús ¿sí? vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y que como siervo la escritura dice que es el enviado como siervo ¿sí? y ese efectivamente como un varón es que Dios vendría eso lo dice la escritura como un varón como un siervo y si Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios Isaías en el capítulo 43 el texto que aborrecen los trinitarios dice vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí o sea está hablando del siervo Isaías 61 Isaías 53 Isaías 42 y mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan me conozcáis me conozcan creen entiendan que yo soy él véanlo así está en la biblia Reina Valera 1977 yo soy él o yo mismo soy entonces no es otra persona divina recuerde que el juez de Israel es Jehová porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey él mismo nos salvará y Miquelas dice que el que vendría es el que es desde el principio es desde el principio ¿y qué es desde el principio? Jehová que con 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 el rey al rey al juez de Israel ¿quién es el juez de Israel? Jehová ¿y qué dice Jehová que el mismo vendría? pero vendría como siervo Isaías capítulo 42 verso 13 yo le invito a usted a leer las raíces hebreas dice Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra Jehová vendrá y el verbo es yadza Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra ¿cómo vendría Jehová? recuerde que Isaías 43 10 dice y vendrá Jehová el Señor vos que clama al desierto prepará camino a Jehová entre esa calzada en la soledad de nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá ¿qué dice allí? ya verso 10 y vendrá Jehová el Señor y aquí dice Jehová vendrá en la Biblia Reina Valera dice salir saldrá pero el verbo es yadza que significa venir Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra ¿cómo vendría Jehová? o Yahweh o Yahweh ¿cómo vendría? porque el mismo dijo que vendría a salvarnos como hombre por lo tanto cuando Jesús dice he descendido ¿sí? no se refiere a otra persona divina llamada el Hijo el que desciende es el Padre el que desciende es Jehová porque Jehová es el Padre Isaías 63 16 y 64 8 lo dice Isaías 37 y 16 y 20 dice que Jehová es el solo Jehová y Jehová es el solo Dios o sea no vengan con el cuento que es otro no vengan con el cuento que es otro el que desciende la escritura nos dice literalmente que es Jehová el cual es el Padre el cual es el Padre ¿sí? ¿cómo lo haría? como hombre como siervo por eso dice vosotros son mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él él es el mismo siervo él es el mismo siervo ahora aquí Isaías 42 dice que Jehová vendría como hombre sí por eso Isaías 7 14 dice porque el Señor mismo o sea Jehová mismo si a B mismo dará señal es aquí que la Biblia concebirá y dará a los un hijo y llamará a su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y solamente hay un Dios Jehová Isaías 37 16 y 20 sí Dios con nosotros Dios estaría con nosotros y él mismo lo dice en Isaías 52 y yo mismo que hablo estaré presente sí y dice como además también lo ratifica Isaías capítulo 60 sí léalo en las Biblias antiguas versiones de la Reina Valera dice así por favor lea investigue léalo mire que yo estoy hablando conforme a la Biblia sí yo estoy comprobando lo que la Biblia dice lo que la unicidad predica es lo que la Biblia dice mire lo que dice léalo en las antiguas versiones levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí tiene la oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones o los pueblos más sobre ti nacerá Jehová o sea y él dijo que vendría como varón o sea tomaría carne y sangre sí aquí Jehová nacerá sobre ti y sobre ti será vista su gloria verso 16 y mamarás la leche de las naciones el pecho de los reyes y mamarás y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo y el redentor tuyo el fuerte de Jacob entonces vemos que el que desciende como hombre como siervo es la única persona divina que hay el cual es Yahweh Jehová el cual es el padre sí es el que desciende ¿cómo desciende? como un hijo de hombre como un siervo lo está diciendo la escritura naciendo tomando carne y sangre tomando carne y sangre lo dice la escritura eso lo vemos sí dice la escritura que él mismo vendría y nos salvaría ahora la trinidad se confunde porque dice he venido no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió ahora recuerden eso que la escritura lo que está diciendo es que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito él en la ley en los salmos y los profetas ahora cuando la escritura dice o Jesús dice eso es para cumplir simplemente Isaías 53.10 lo que tenía que hacer el siervo el hombre dice con todo eso Jehová quiso quebrantarnos subitándole a padecimiento cuando yo apuesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada sí él no vino a hacer su voluntad esta voluntad vino a hacer es esta voluntad él no vino como humano a hacer una voluntad humana él vino a hacer esta voluntad a morir por nuestros pecados señores sí a morir por nuestros pecados y esa es la voluntad de Jehová sí la voluntad de Jehová Isaías capítulo 49 mire lo que dice perdón Isaías ya lo busco aquí dice recuerde que Jehová es el que el siervo de Jehová es el que en el que cargaron todos nuestros pecados pero mire lo que dice dice la voluntad de Jehová será en su mano prosperada dice no comprases para mí ¿quién está hablando aquí? Jehová Isaías 43 verso 15 yo Jehová santo vuestro creador de Israel vuestro rey así dice Jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas intepestuosas verso 24 dice no comprases para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados y que dice Isaías 53 que fue en él que pusieron la carga de los pecados en ese hombre pero dice Jehová sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados dice el verso 25 yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados eres el que perdona nuestros pecados por eso esta voluntad de que él mismo vendría como hombre a salvarnos fue la que Cristo vino a cumplir recuerde que dice que Jehová vendrá como hombre que él mismo vendría y nos salvaría y que en él pondríamos nuestros pecados que él nos perdonaría y no se acordaría nunca más de nuestros pecados esa fue su voluntad no era una voluntad independiente hombre tenemos que entender las palabras de Jesús Jesús dijo no podéis entender mi lenguaje sencillo él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley los salmos y los profetas bueno mis hermanos yo creo que esto es suficiente habiéndole mostrado al señor Luis Carlos Reyes y a todos los amigos trinitarios esta verdad tan grande la interpretación de Juan 6 38 no es que una persona divina llamada el hijo o el Dios hijo o la persona divina el hijo de Dios descendió no eso no lo dice la escritura tendrá el señor Luis Carlos Reyes que demostrarlo demostrarlo con textos menos filosofía mucha más escritura si y ya hemos mostrado cómo se debe interpretar ese texto y espero mi hermano que usted por favor le dé un 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 buen me gusta y comparta esta conferencia también para los que quieran colaborarnos económicamente para el sostenimiento del ministerio si los que quieran colaborarnos ahí está el número para que lo hagan más 57 318 436 0745 más 57 318 436 0745 usted me llama y me dice bueno hace rato deseo colaborarle y ahí pues miramos cómo también listo más 57 318 436 0745 llama ahí lo atiendo yo me escribe y yo le vuelvo la llamadita ahí por whatsapp listo y si alguno quiere llevar los libros la unicidad la única verdad de dios 1 y 2 los libros la unicidad la única verdad de dios 1 y 2 el libro catolicismo al descubierto y el libro en defensa de la unicidad ahí están los números para que llame y hermano hace rato yo me quiero hacer a esos libros que son muy buenos los hermanos le han dado una calificación excelente muy buenos pues dice que es el más 57 318 436 0745 si está en el exterior si está aquí en colombia 318 436 0745 y si está en eeuu marque solamente el 011 57 318 436 0745 listo mis hermanos bueno se despide de ustedes su amigo y su hermano al ese rato recuerde por favor comparta la conferencia dale me gusta y déjanos su comentario y escríbele al señor Luis Carlos Reyes escríbele que por favor conteste mis preguntas que nunca contesta una vez me acuerdo que saca sacó un y que un reto que los unicitarios le mandasen que él iba a contestar 30 preguntas y le mandé creo que si no estoy mal como unas 27 27 preguntas hasta ahorita no ha contestado nunca hasta ahorita no contestó ninguna y ya con la de hoy llevamos si no estoy mal ayer le hicimos 3 y hoy 4 vamos a ver cuantas contesta señor Luis Carlos Reyes muéstrenos en la escritura a una persona llamada el hijo de Dios si que estaba en el cielo o sea muéstrenos allá en la profecía muéstrenos que estaba en el cielo y dijo que él mismo descendería a venir a salvarnos muéstrenos por favor muéstrenos donde está que esté reunido con la persona divina del padre reunido con la persona divina del hijo reunió la persona divina del Espíritu Santo y diga el hijo yo iré y lo salvaré donde está eso señor Luis Carlos Reyes yo descenderé y lo salvaré donde está eso yo quisiera saberlo por favor listo bueno Dios les bendiga a todos nos vemos en una próxima emisión de este su canal el canal Pante Costal la unicidad la única verdad Dios comparte y dale me gusta por favor Dios les bendiga y dale me gusta